¿Sabías que los arrecifes de coral son construcciones naturales asombrosas y que no solo son plantas o rocas, son animales llamados pólipos y en ellos habitan más de 1600 especies y producen más del 85% del oxígeno del planeta? Los corales están en peligro por el calentamiento global, por la contaminación, por la sobrepesca y por la industria petroquímica. Me gustaría saber qué es lo que están haciendo los científicos. ¡Ya sé! Voy a llamar a mi papi. Hola papi. Hola hija. ¿Cómo podemos ayudar a los corales? Pues hija, Ciencia Local trabaja en conjunto con Grundo, una empresa suiza que se dedica al análisis de data satelital usando inteligencia artificial en aplicaciones agroindustriales y conservación del medio ambiente. ¿Y desde el satélite podemos ver a los corales? Sí hija. ¿Y podemos ver en dónde está el plástico en el mar? Claro que sí. Grundo tiene una aplicación llamada GrundoMar y con ella podemos encontrar y medir plástico flotante y anomalías de hidrocarburo en agua. ¿Me puedes enseñar? Es para mi proyecto. Por supuesto que sí. Voy a mostrar dos imágenes que obtuve y luego te daré acceso a la aplicación GrundoMar con tu usuario y contraseña para enseñarte cómo usar esta herramienta. Ok. Entonces te voy a compartir la pantalla para que veas una foto que he tomado con esta herramienta. ¿Y qué crees que ves ahí? Estamos en Australia. ¿La Gran Barrera de Coral de Australia? Sí, esa es la Gran Barrera de Coral de Australia. Aquí se ve la cantidad de áreas, 714.000 kilómetros cuadrados. Y otra foto que tomé fue esta de las islas Itkaim que quedan muy cerca de la Gran Barrera y en esta área hemos encontrado plástico. Aquí es en el canal que estamos midiendo plástico. Esos punticos que tú ves ahí de colores que es plástico que hay en el mar. ¿Listo? ¡Listo, papi! Ya entré con usuario y contraseña. ¿Puedo ver en Colombia los corales que tienen plástico? Sí, hija. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos a San Andrés Islas que es donde tenemos una gran cantidad de corales en Colombia. Entonces busca ahí donde está el cuadradito negro. Arriba a la izquierda, San Andrés Islas. Y él te lleva inmediatamente. Mueve. Mueve hacia la izquierda. Eso. Y ahora, por ahí, por ahí. Vas a señalar un rectángulo. Mueve. Ahí ya estás viendo los corales, esos azulitos que ves ahí, esa zona así, así, ahí esos ya son. Y te voy contando, mira, la primera línea, la que aparece ahí, nos muestra el plástico que esté flotando. Si lo muevas a eso, muévelo, muévelo. Ahí no da más. Y el de abajo dice anomalías en hidrocarburos. Entonces muévelo. Entonces baja el de arriba, baja el de que dice plástico. Bájalo todo. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo alguna anomalía de hidrocarburos, que también puede ser algún tipo de plástico. Tenemos que ir a la zona y tener certeza de lo que es, pero ahí ya estamos viendo contaminación. Sí, eso es contaminación. Listo, ya con eso ahí tienes una medida tomada y ahora vamos a hacer varias y ahorita las mostramos todas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de plástico hay en el mar! Sí, ahora ya puedes trabajar en tu proyecto. ¡Gracias! Mi proyecto se llama Grundobot. Son un equipo de robots con inteligencia artificial conectado con el satélite. Cuando detectamos plástico en el mar, los llevamos en el barco Grundobot. Ellos funcionan con energía solar. En el día flotan y se recargan. Y en la noche comen plástico e hidrocarburos para convertirlo en abono para los corales. Tienen sensores que detectan plástico en diferentes profundidades y se trasladan con las corrientes marinas. Grundobot sirve de ambulancia para los animales en riesgo. Este es mi gran proyecto. Este es mi gran proyecto. Gracias.